Casi todos pueden usar el App Energizer. Por ejemplo, a alguna gente le cuesta tirarse al piso y hacer abdominales. Se lastiman la espalda u otras partes del cuerpo, así que evitan los ejercicios y eso no es bueno. Quisimos diseñar un producto que todos pudieran usar. Lo bueno del App Energizer es que lo único que hay que hacer es ponérselo y presionar un botón y ya estás ejercitando. Puedes usarlo donde quieras, en cualquier momento, y da excelentes resultados. El App Energizer es tecnología del siglo XXI en un formato simple y fácil de usar. Está diseñado para ofrecer resultados increíbles con solo presionar un botón. Es como tener una mini computadora en la cintura que genera impulsos eléctricos que programan tus músculos para que se contraigan y se relajen. ¡Guau! ¡Mira eso! Dime, ¿qué estás esperando? Con el App Energizer consigues músculos firmes sin transpirar. Es muy parecido al ejercicio de subir la pierna. Trabaja sobre los abdominales inferiores. Siento que se contraen. Aquí están los músculos y es como que se concentra en ellos. Parece que los músculos sacaran chispas con contracciones intensas. Es como ¡Bum! 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 No estoy sudando. Es muy cómodo. Es un buen ejercicio para los músculos abdominales. Y es muy sencillo. Es un ejercicio fácil, realmente. ¿Cansado de estar en el piso? ¿De hacer infinitos abdominales y no obtener resultados? Ahora con solo presionar un botón puede pasar de flácido a abdominales como roca. Presentamos el revolucionario App Energizer. Con tecnología científica que le brinda una forma fácil, simple y efectiva de obtener abdominales firmes sin sudar. El secreto, los impulsos electrónicos del App Energizer que estimulan sus abdominales para que se contraigan como si estuvieran haciendo ejercicios. Ahora puede tener 700 contracciones en 10 minutos y conseguir abdominales con gran definición. Llame ya mismo al número en su pantalla y tenga su App Energizer. Puede abonarlo en efectivo o en cómodas cotas con su tarjeta. TV Compras. Productos de excelencia para su hogar. ¡Llame ya!